La palabra Morelia empieza con M y termina con qué letra? La palabra Morelia o la palabra Michoacán o la palabra Miguel empieza con M y termina con qué letra? Morelia, ¿sí? Ponle Miguel, ponle Miguel a decir, Miguel empieza con M, ¿verdad? Y termina con qué letra? Dejémosle en Miguel, la palabra Miguel empieza con M y termina con qué letra? ¿Con cuál? ¿Y tú cuál dices? No, no la captaron, fíjate. Están bien, la palabra Miguel empieza con M y termina con la letra T, ¿cierto? O sea, la palabra Miguel es una palabra, empieza con M y la palabra termina es otra palabra y empieza con ¿Cierto? Ah, bueno, pues Gracias Está la de fresa y la de, esta va a ser cortesía Ok Ok Perfecto, bueno ¿Y ya se va usted o qué? Yo sí Pero ¿y por qué, pues? Que yo ahora y nosotras clases Ah, o sea, solo vinieron nomás a echarse el cafecito y todo esto ¿Siempre saben venir aquí entonces? Pues no, primera vez Oh, es primera vez Sí Estamos probando lugares ¿Y qué les pareció el lugar? Muy bonito El día Excelente Excelente O sea, ustedes lo recomiendan Sí Y los precios ¿Qué les parecieron? Este, son de allá Pero, este Yo digo, en la pena Que están cómodos O sea, tienen precios accesibles Pues Yo la verdad Es mi primera vez que voy a probar esto Me llamó la curiosidad Venir aquí Y todo esto Y bueno Vamos a probar La verdad Yo esto no Nunca lo he comido Esto Y ahorita van ya para Para clases Sí ¿Hasta qué hora salen? Hasta las dos y media Y en ¿Está la universidad por aquí? Ah, arriba ¿Arriba? Sí ¿A dónde? ¿A arriba de este edificio? No No, arriba Oh, para la calle Ajá Oh, ok Entonces, pues Les deseo que Pase un buen viaje Digo, digo Que estudien mejor Y que pónganse las pilas Pues, la verdad La vida es difícil Aquí en El Salvador Como yo puedo observar Echenle ganas Y eso es todo Y tengan cuidado Con todo el mundo Pues, sí Entonces, quiero que me den un saludo A los de YouTube Que son los que la van a ver Y los van a ver en todo el mundo Vale, pues Entonces, se me cuida, pues Ok Chao, chao 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 Ch主